El paro. El paro es mucho más grave de lo que se había pensado. No se trata de que a Barranca no llegan los combustibles. No está llegando nada porque hay varias carreteras que están cerradas por personas indígenas. Dicen que indígenas. Vaya uno a saber, probablemente el ELN, que dice que ellos no levantan el paro, sino con la presencia de Hugo Petro y la negociación con Petro. La negociación personal. Sigue también la crisis en el sur del país. No es verdad que las cosas se hayan arreglado. Llegaron unos combustibles y llegaron unos alimentos. La situación de Nariño, la situación de Pasto es dramática. Alina Gostanza Silva no lo contará. Mientras tanto, Petro se fabrica paros como el paro a la salud que está organizando a través de las enfermeras. Algano Dios, un sistema hospitalario sin enfermeras. Petro y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, rechazan armas para Ucrania, pero no hablan de la invasión de Rusia a Ucrania. A Ucrania le dan armas para que se defiendan de una invasión infame de Rusia. Petro y AMLO no tocan ese pequeño detalle. Otoniel, el capo de los capos, se declara culpable en los Estados Unidos. Por sus manos, por eso, bajo su mando, pasaron toneladas de cocaína. ¿Por qué insisten en el metro subterráneo después de firmado el contrato? Los caprichos de Petro. Bogotá se va a quedar sin metro. La alcaldesa no sabe defender los intereses de la ciudad. Petro insiste en que tiene que construir un metro enterrado. ¿Ahí tendrá esto que ver con los vagones y los carros franceses que Petro tenía contratados? Sigue la revaluación del peso. A la cabeza de todos los países emergentes está la revaluación del peso colombiano. ¿De dónde viene? No le den vueltas. Cocaína es el nombre del juego. Se inicia el High Festival en Cartagena. El próximo jueves, 2 de febrero, tendremos aquí en Bogotá días sin carro y moto. No es cierto que se haya arreglado el problema en Narillo. No es verdad. Llegaron unos galones de gasolina. Pero muy pocos, doctor Fernández. Muy pocos. Muy pocos, pues ahí está. El Feno Show, que nosotros vimos en imágenes, que llegó desde Buenaventura al puerto de Tumaco, llegó con 1.260.000 galones de combustible. Pero lo que ocurre es que se está gastando en la zona 500.000 galones diarios de combustible. Lo que significa que a duras penas alcanza para dos días y unas cuantas horas del tercer día. Y el buque demora cerca de 10 o 12 horas descargando el combustible. Así que lo que tanto celebró la ministra Irene Vélez, que no tiene la más remota idea del dato de cuánto se gastan en combustible y cuánto llegó, pues no sirvió para mucho realmente. Fue un pañito de agua tibia, pero sigue la crisis muy difícil. Y solamente hablando de combustible, ¿no? Porque el tema de víveres también es dramático. ¿Y cómo es la carretera de Tumaco a Pasto? ¿Y cuánto tiempo dura ese viajecito? ¿Y por qué zonas hay que pasar? Hay que pasar por una zona reconocidamente guerrillera. Entonces, pues Tumaco es una solución de emergencia, de angustia, pero no es solución plena, no es solución completa. La gente de Nariño está pasando hambre, hambre, dificultades enormes para abastecerse de lo esencial. Y el problema se agrava cada día. Bueno, ¿y en qué va la carretera por la variante en el Cauca? En el sitio del derrumbe del movimiento de la montaña. ¿Qué nos dicen? Porque prometieron que para finales de febrero la variante estaría lista. Eso es lo que dijo Luis Fernando Velasco, que es como el hombre clave de las regiones del gobierno Petro, dijo que a finales de febrero estaría habilitado el corredor, lo que no significa que esté ya lista la carretera en un 100%, ¿no? Habilitarla porque realmente la cantidad de tierra que ha caído sobre la carretera es enorme y poderla remover no ha sido tarea sencilla. No, es que no es removerla, es construir una variante de mar. Nadie va a remover y se derrumbe, se derrumbe, no se puede remover. Están construyendo una variante, una variante de doble calzada para tractomulas de 50 kilómetros. ¿La de 2 kilómetros? ¿Ah? ¿La de 2 kilómetros? La de 2 kilómetros, exactamente. Y esa variante, ¿cuánto tarda en construirse? Y mientras tanto, Pasto seguirá pasando las dificultades que nos cuenta Lina Costanza Silva que están pasando. La gente tiene hambre, no hay combustible, la gente llena su tanque de combustible y luego vuelve por más. Deja el combustible en su casa y luego vuelve por más. Es la desesperación, la desesperación y eso es Pasto. El resto del departamento de Nariño, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Se habla algo de lo que pasa en Ipiales? ¿Se habla algo de lo que pasa en la frontera? ¿Se habla algo del mismo Tumaco? Porque lo que llega por Tumaco, por el puerto de Tumaco, se va para Pasto. ¿Tumaco está abastecido? La situación es dramática. El caso de, a los que mejor les puede ir son a las personas que están en Pasto y Pieles y Tumaco, precisamente. Que es donde hay alguna movilidad y a través del puerto puede llegar la ayuda. Los otros han visto cómo les ha tocado ya cocinar con leña porque no hay gas. Y lo que ha entrado por Ecuador de gas no es suficiente para abastecer a todo el departamento. Aun cuando ya, pues, Velasco, lo que dijo en sus últimas declaraciones, o las más recientes, por lo menos, él es el consejero para las regiones, es que la vía está, dice él, no la hemos visto, no hay fotografías de ella. Dice él que está bastante avanzada y que por lo mismo va a tener la variante de dos kilómetros la zona en unos 20 o 30 días. Esperemos entonces que así sea, pero en estos 20 o 30 días es mucha el hambre, mucha la penuria, muchas las dificultades que van a vivir nuestros hermanos de Nariño. De Nariño. No es verdad que el problema se haya superado. No es verdad. Falta la verdad. El señor presidente cuando lo dice o los señores ministros cuando lo insinúan. La situación es gravísima. La situación, perdónenme, con la maquinaria amarilla en el departamento del Cauca es que no solamente hay dificultad, por supuesto, en la vía que quedó absolutamente tapada, sino en otros tramos donde inclusive hay conatos de derrumbe o hay unas inestabilidades en la carretera porque, pues, claro que hay unas vías alternas que son trochas, precisamente, que vienen con trabajo de maquinaria en estos momentos para tratar de ayudarle a la gente a poder movilizarse, pero, pues, de manera precaria porque se enterran los camiones, los buses y, pues, simplemente queda taponada cualquiera de esas pequeñas vías que hay habilitadas. Ahí dice Velasco que hay opciones como la Panamericana y su conexión con la sierra en el Cauca, también la vía que une el Patía con el Tambo en el Cauca, pero el problema de esas vías, doctor Fernando y oyentes, son no solamente la pésima, el pésimo estado de las vías de la misma carretera, sino también el tema de orden público que no es sencillo en el Cauca por presencia de guerrilleros de ELN como de FARC. No es sencillo nada. La situación es enormemente difícil. La situación de Barranca Bermeja también, Demar. También Barranca Bermeja se está quedando sin gasolina y se está quedando sin comida. Es que hay varias carreteras taponadas. No es que taponaron la entrada a Barranca, no. Es que hay varias carreteras que están taponadas, dicen que por indígenas, que esperan la llegada de Gustavo Petro en persona para arreglar el problema. Pues lo que está ocurriendo precisamente, doctor Fernando, en esta zona del país, en el departamento de Santander, hay una noticia, digamos, buena, sobre todo porque se trata de una carretera nacional, sobre las 2 y 30 de esta madrugada, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Delegados de Prevención de Conflictos del Departamento. En la región de Magdalena Medio se dio la apertura nacional al sector de la Lizama, que estaba bloqueado. Pero ese desbloqueo realmente no es definitivo. Los manifestantes que vienen del sur de Bolívar, del nordeste antioqueño, del sur del Cesar, del Magdalena Medio, acordaron una mesa de diálogo con la viceministra del Interior y los voceros del paro regional indefinido, dicen ellos, que es el paro por la vida y la permanencia en el territorio. La comunidad procedió a levantar los obstáculos que había sobre la vía, pero han dicho que ellos no se piensan ir, que esto se soluciona con el diálogo y cuando ellos tengan listo el pliego de condiciones, esperan que el gobierno cumpla, si no, ellos no van a levantar los bloqueos. Esos fueron los compromisos de Petro para ganar las elecciones, ¿no? Se fue por todo el país prometiendo cosas y le están diciendo, bueno, ahora cúmplenos. Y pues no hay manera de cumplir, porque eso fue una feria de ilusiones, eso fue una feria de fantasías. Entonces ahora cumpla. Y la situación de Barranca es muy delicada. Como usted decía, son varios puntos que están bloqueados, por supuesto, el sector de la Lizama, que es el lugar central por el que se están generando las mayores dificultades, pero también hay bloqueos en los kilómetros 12 y 15 en Puerto Wilches para el acceso a Sabana de Torres, en Betulia, por el puente de Sogamoso, y también otros de los puntos son Oposito y Campo 23. Y como le hemos dicho a ustedes, se debe, en este caso de Oposito y de Campo 23, la protesta por la vida se debe a un proyecto minero que hay en la zona y la comunidad se está oponiendo a él. Ah, claro, movidos por la ministra y movidos por Petro. La minería es maldita y el petróleo y el carbón son más dañinos que la cocaína. Entonces están bloqueando las carreteras y están bloqueando el país. Lo de Barranca Bermeja es supremamente grave. Son tres semanas, doctor Fernando, tres semanas de dificultades de movilidad y bloqueos en ese lugar del país, en Santander. La situación del sector avícola es crítica. Tienen que transportar el alimento para poder llevarle a los pollos y tienen que transportar las aves y no ha sido posible por cuenta de los bloqueos, generando enormes pérdidas. Hace tres semanas, entre un paro y otro paro y un bloqueo, porque además todos son distintos, pero el mismo fin, bloquear el país. No hubo paso entre Curos, Málaga, Bucaramanga, San Gil y Berlín, Púcuta. Eso era lo que estaba pasando y pareciera que el país no se enteró de que estaban bloqueando una gran parte del país, sobre todo que están bloqueando el país con la costa norte, ¿no? Y no olvide que la industria avícola en Santander, en Bucaramanga y en los alrededores de Bucaramanga es la más importante del país. No se le olvide ese pequeño detalle, porque dice, no, es que hay dificultad con los pollos y dificultad con los huevos. Sí, pero ¿qué industria avícola es la que están bloqueando? ¿Y cuál es la perspectiva? Eso es el gobierno de Petro, el gobierno de las ilusiones, de las fantasías, de las mentiras, de los engaños, y ahora simplemente le dicen, cumpla, cumpla, señor Gustavo Petro. ¿Cómo le parece? Increíble esto. Increíble, pues Fernando, el caso es que ya ayer hicimos la consulta al gobierno del Gustavo Petro, al ministro del Interior, para que nos explique cuáles son esos tantos arreglos que se está haciendo con diferentes sectores en el país. Ustedes ya lo preguntaban y con toda razón. ¿Cuál fue el arreglo que en el fondo se hizo con los 300 de la comunidad campesina? Cocaleros, cocaleros. Que secuestraron a 30 militares. Claro. ¿Qué fue lo que se combinó? No aparece el convenio. No aparece, no está escrito. Y hay otro arreglo muy importante. De mar, el de la maquinaria. El de la maquinaria. La maquinaria que iba para las Rosas fue también bloqueada. Se hizo un arreglo. ¿Dónde está el arreglo? ¿Dónde está el acuerdo? No, no lo sabemos. No, de verdad. Y eso también se lo preguntamos a Velasco y se lo preguntamos al ministro del Interior para que nos diga de qué se trataba. Porque no era sencillo. Teníamos a un grupo de indígenas cobrando entre 150 mil y 200 mil pesos por dejar pasar por vías alternas en el departamento del Cauca. Y ellos no querían que entrara la maquinaria amarilla para poder arreglar y restablecer ese tramo de dos kilómetros que hay que decirle, doctor Fernando, no se lo están inventando. No se lo están inventando. Ya estaba, de hecho, alguien que conocía a fondo esa carretera y que había trabajado en ella en algún momento. Había sido el doctor Carlos Holmes Trujillo. Precisamente porque sabían que la falla geológica que hay en la zona en algún momento iba a producir el resultado que tuvimos que ver el 10 de enero. Y estamos a 27 y lo cierto es que sigue cerrada la vía. Es cerrada sin perspectivas de arreglo inmediato. Entonces, ¿qué están avanzando? Sí, pues están avanzando. Pero construya una variante de dos kilómetros para trastomulas de 50 toneladas. Decirlo es una cosa y hacerlo es muy otra. Y nos vamos.